Viendo con otras noticias, recuerdan que en marzo de este año el gobierno anunció que dispondría de 5.500 bonos o subsidios a la vivienda de interés social para que más familias pudiesen adquirir una vivienda. Pues bien, la Cámara de Urbanizadores anunció que mantienen una nueva negociación con las autoridades en relación a este tema. Actualmente las urbanizadoras negocian con el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural una posible ampliación del techo de ingresos económicos que deben tener las familias para acceder al subsidio de la vivienda de interés social. Calificar, ahorita el techo establecido está alrededor de 800 dólares y estamos nosotros negociando con el gobierno de que se puede elevar a mil dólares. ¿Y por qué? Porque precisamente queremos abarcar a más familias. La segunda solicitud que estamos negociando con el gobierno es de que no se establezca como techo límite el precio de la vivienda de 20.000 dólares para la entrega de este bono, sino que podamos aumentar el precio de la misma o el techo de la misma a viviendas que pueden ser de alrededor de 22.000, 23.000 dólares. Varios de estos proyectos de viviendas de interés social se presentarán en la Tercera Feria Nacional de la Vivienda, donde participarán más de 60 proyectos habitacionales de Managua y otros departamentos. Tenemos nuestro programa de techo propio. Este programa es para aquellas familias que pueden acceder a montos de financiamiento hasta de 32.000 dólares. Pueden aplicar perfectamente a la tasa de interés subsidiada que otorga el INBUR. También para aquellas casas con precios hasta de 20.000 dólares pueden optar al bono a la prima que otorga el INBUR este año. El INICER, la compañía de seguro adicional, tendrá todas sus opciones de aseguramiento, no solo para el tema de respaldo de incendio a hogar y demás, sino otras opciones de aseguramiento para cada una de las necesidades de las familias que nos visiten en el estango. En esta edición, la feria tendrá un componente diferente, pues los asistentes a la exhibición, con solo comprar una acción de 10 dólares, podrán participar en una carrera el último día de la feria. Al finalizar la actividad, se rifará una vivienda ubicada en Residencial San Andrés. Es una gran oportunidad de sacarse su casa con la rifa de los tickets de participación. Nosotros vamos a tener presencia en esta carrera, en un stand, ofreciéndole los mejores servicios y le invitamos a toda la población a participar este 19 de junio. La tercera Feria Nacional de la Vivienda se realizará del 17 al 19 de junio. Gualquiri Echavarría, NotiVoz.